¡Niños, vengan! Ya está listo el desayuno. ¿Dónde están los platos para servir? Aquí no están. ¿Dónde los guarda? ¡Nilay! Papá, no encuentro mi otro calcetín. ¿En serio? No sé dónde está. Pues resuélvelo, hijo. Seguramente está sucio. Ay, no. ¿Alguno de ustedes vio mi mochila roja? Oye, me planchaste la camisa que te pedí, ¿verdad? ¿Lanchard? Oye, ¿de qué habla papá? Ah, se refiere a la parrilla de la estufa. Cállate. No te burles de tu padre. No te enfades, papá. Ya te dije que no sé de qué hablas. Hermano, ¿viste mi mochila en alguna parte? No la he visto. Si mamá estuviera con nosotros, la encontraría en un segundo, lo sé. ¿Quieres dejar de decir eso? Y ya dime dónde están los platos. Deben estar allá abajo. ¿Aquí? Ah, aquí están. ¿Pero quién los puso en este lugar? Papá, nunca he conocido a una persona que sea tan torpe como tú. Huele a quemado. ¿Qué? Ay, no. El omelette. Ay, no puede ser posible. Se quemó todo. Papá, ¿qué comeremos ahora? Estoy hambriento. Si no me alimentas, no podré prestar atención en la escuela. Tranquilo, sí comeremos. Hay más comida. Tenemos queso y tomates. Eso no es un desayuno balanceado. Yo no comeré nada. Tampoco hay leche. Sí hay. Espera un momento, niños. ¿Qué estaba haciendo? Ibas a llamar a emergencias, papá. Nilay. Mamá, mamá, está aquí, hermano. ¿Cómo estás? Mamá, qué alegría verte. Llegaste justo a tiempo. ¿Qué pasó en mi cocina? Es que si tú no estás aquí, esto es lo que ocurre. Bienvenida, mi vida. Oye, apaga la estufa. Sí, claro. Muy bien, ¿y cuál es el problema? Es que no hay calcetín. Uno por uno. Tú. No encuentro mi mochila. Ni mi calcetín. Y también tienes que firmar mi tarea. Yo necesito una camisa, pero el desayuno importa más. Está bien, me haré cargo de todo. Regresen cuando los llame. Y revisen bien sus habitaciones. Pero, ¿quién limpiará mi desorden, Arzu? Parece que lo haré yo mismo. Ah, ¿ya se fueron? Ajá. Oye, dime algo. ¿Eres una superheroína, mi amor? No sé cómo puedes hacer todo. Eres increíble. ¿Qué te parece si preparo té? ¿Té para mí? Sí, ¿qué no quieres? No, yo lo prepararé. ¿Y cómo está tu madre? ¿Todavía tiene ese dolor en los pies? ¿Qué te pasa, Mehmet? Si tú nunca preguntas por tu suegra. Ah, ¿y qué? No puedo hacerlo. Estoy preocupado por ella. Sé que el reumatismo la está afectando demasiado. Solo soy un yerno interesado en la salud de su suegra. Agrégale el agua. Ajá. Rompí los platos y también arruiné la vajilla. Compraré una nueva. Y a pesar de ese incidente, todo fue un éxito, ¿no crees? No me iré de la casa. No quiero afectar a los niños. Ya está preparando el acta de divorcio mi abogado. Lo va a traer para que lo firmes. Pero, ¿cómo que divorcio, Arzu? ¿De dónde sacas eso? Mehmet, ya estoy cansada de esto. Voy a superar tu engaño. Te pregunté si había otra mujer en tu vida y decidiste mentirme. No hay nadie más. Arzu, ¿qué debo hacer para que me creas? ¿De dónde viene toda esta paranoia? Yo no te he mentido en ningún momento. ¿Estás completamente seguro que no hay otra mujer? No. ¿Por qué quieres volver a hablar de este tema? Creí que ya habíamos aclarado todo, Arzu. Te voy a demandar por infidelidad. Las fotografías que aquí hay son pruebas suficientes para hacerlo. Pero no quiero que los niños lo sepan. No trates de persuadirme de otra cosa. ¿Y los niños, Arzu? Voy a pensar en algo y te avisaré. La maleta grande está sobre el armario. Utilízala para tus cosas. Maldita sea. Registro de investigación del caso actual. Se está interrogando a quienes podrían ser testigos potenciales y tener información del asesino del crimen cometido el 27 de octubre del presente. La señora Oya, Merve, Pelini y Arzu. Ellas son claves. Tailand. ¿Oya? Tú no vales nada. ¿Qué estás haciendo aquí, Tailand? ¡Suéltame, voy a matar! Al ver cómo sucedieron los hechos y según las diferentes declaraciones de los testigos, posiblemente se haya tratado de un crimen de odio. ¿Cómo vas a explicarme esto? El interrogatorio a las sospechosas no se ejecutó debido a la conmoción de los hechos. Merve es una mujer tan fuerte que se volvió la esposa de Serhan Aksan. Debemos investigar en el pasado las conexiones entre las sospechosas para resolver el caso. En el 96 fue el accidente. En realidad, todo comenzó en el funeral. El supuesto funeral del director de la escuela. Ahora buscamos declaraciones de testigos de un año antes de que sucediera el hecho. Arzu. Que te vaya bien. ¡No! 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 ¿Qué pasa, Oya? Hola Oye, Arzu Invita a las chicas a desayunar Deberías venir también No sabes cuánto te agradezco que me llamaras ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? Te explicaré Te diré todo cuando llegue a tu casa Voy para allá, Oya Está bien, amiga Está bien, aquí te esperaré Hola, Mehmet ¿A dónde vas? ¿Viaje de negocios? No, nada de eso ¿Ah? Entonces de vacaciones ¿Qué pasa? ¿Todo está bien? Arzu No hemos estado bien estos días ¿Es de verdad? ¿Pelin te mencionó algo? No, no me dijo nada ¿Por qué me lo preguntas? Olvídalo Hablaremos después Está bien Oye, iré de compras hoy en la tarde Podría pasar a verte, tomar café y conversar un poco Sí, suena bien Sí, suena bien Te espero, amigo Que tengas buen día ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.